bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y esta semana estamos aquí en la carrera c en suzuka y bueno como verán pues hay una variedad de autos vemos por ahí el recetas el rcc el lancer el 911 el el aston martin el corvette y muchos otros que están por allí y bueno algo que pensábamos cuando empezamos la semana es decir cuál es el auto que vamos a utilizar entonces fuimos allá varios vídeos que hay algunos que nos recomendaban el corvette otros el supra el sr incluso hasta el lamborghini pero ninguno de esos bueno el corvette sí muchos de esos no son autos para principiantes entonces nosotros nos fuimos hicimos una carrera y con el corvette lo cual nos fue desastroso allí está el link para que lo vean y después dije bueno vamos a probar algún otro día que habíamos acabado el stream probamos el vídeo y nos fue bien y también en la carrera vimos ahí por ahí el porche entonces lo que hicimos fue también decir bueno bueno vamos a probar y nos pusimos en la semana a probar y bueno que tenemos algunas recomendaciones y algunas no recomendaciones de que autos son buenos para principiantes hicimos también un stream ahí lo van a poder ver también alguien ahí arribita en las en las en las cards si quieren ver todo el vídeo completo de del stream que hicimos pero no lo pueden ver allí entonces quédense con nosotros y vamos a averiguar quién es el jefe en suzuka el mejor auto para principiantes para esta carrera race que todavía nos queda el fin de semana para para disfrutarla entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí el huracán del gt3 entonces este puede ser rápido en suzuka pero la verdad es que lamborghini es difícil de manejar se te puede ir muy fácil la parte de atrás del 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 auto digo soy yo bastante feo eso pero la parte de atrás del se te puede ir muy feo y bueno no lo recomendamos mucho no es muy rápido el huracán pero es difícil de manejar difícil de manejar el otro auto que también es muy rápido en ese circuito y que mucha gente lo está usando es el gtr lr gtr r el nissan es uno también bastante rápido puede ser bueno para calificar pero para la carrera es difícil no porque cuando se le empiezan a acabar las llantas es puede ser difícil de controlar igual para la calificación igual tampoco lo recomendamos porque tampoco es la gran cosa o sea hay otros carros que son igual de difíciles de manejar y que creemos que pueden hacer un mejor tiempo entonces le van a dedicar tiempo mejor dedícanselo a otros autos entonces el el gtr lo van a ver mucho en la carrera pero también es otro auto que pues que no les recomendamos así de demasiado porque puede ser un poco difícil de manejar el otro que también es difícil de manejar y lo van a ver mucho es el el toyota el supra también lo van a ver mucho puede ser también un buen auto para calificar si tienen los skills pero igual tampoco es el mejor auto para calificación y es difícil de manejar entonces o semi difícil de manejar entonces tampoco lo recomendamos demasiado entonces para la carrera lo van a ver mucho pero igual también es es complicado y se te puede ir la parte de atrás también del auto entonces hay que tenerle un poco un poco de respeto y cuidado porque son carros un poco rejegosos y luego de las grandes decepciones que tuvimos aquí porque pensamos que podía ser un auto que podía ser bueno para calificar y para la carrera es el corvette entonces el corvette es un auto rápido muy manejable de hecho es relativamente bien manejable pero en suzuka es difícil de es un poco tieso entonces no es muy bueno para para la calificación para la carrera tampoco porque pues es un poco lento entonces es un buen auto no es difícil manejar este lo podemos usar pero creemos que hay otros carros que son otros autos que son iguales de fácil de manejar y que pueden dar mejor rendimiento entonces esta fue la gran decepción no hicimos una muy buena carrera de hecho pueden visitar ahí nuestro vídeo del canal que hicimos el lunes y van a ver que no nos fue muy bien entonces tampoco recomendamos el corvette de los que empezamos a recomendar de alguna manera a lo mejor nada más para la para la calificación es el el audi no entonces el audi es un es un auto difícil de manejar en la carrera puede ser difícil no lo probamos en la carrera porque creemos que va a ser difícil con las llantas pero para la calificación se maneja muy bien dobla muy bien gira muy bien entonces es bastante agradable de manejar y pueden hacer un buen tiempo entonces si le quieren dedicar tiempo le pueden dedicar el tiempo al audi es mejor que el gtr y él y él y él y él supra para calificación entonces le van a dedicar tiempo a un carro difícil para calificar bueno dedíquense lo mejor al 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 audi no el otro que es muy bueno para calificar y creemos que es el mejor auto para calificar pero es difícil de manejar y para la carrera es bestial o sea es difícil de manejar y de con se les empiezan a acabar las llantas es prácticamente como andar en hielo la parte de atrás del auto entonces es muy fácil que se vaya pues todo lo que ganaron las primeras vueltas con las llantas frescas las van a perder al final con las llantas usadas no entonces eso es un carro que se maneja muy bien es la recomendación para la calificación entonces quiere dedicarle tiempo a un auto para hacer un buen tipo de calificación yo se lo dedicaría al al reno pero no es un auto para 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 la carrera definitivamente al menos para novatos digo van a ver gente que lo utiliza por allí y puede ser muy bueno pero es 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 difícil de manejar ahora el aston martin el dvr 9 es un muy buen auto para calificar le hicimos un buen tiempo con este no no el mejor porque el mejor lo hicimos con el reno pero es un buen auto para calificar es como se maneja más o menos como el corvette o sea es fácil de manejar pero tiene mejor maniobrabilidad es menos tieso entonces si quieren un auto más o menos rápido para 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 la calificación este puede ser sin embargo para la carrera no nos funcionó muy bien como que se le acaban las llantas muy rápido entonces no lo recomiendo para la carrera no lo recomendamos para la carrera pero para la calificación puede ser un buen auto el el aston martin y ahora vamos con nuestros autos que recomendamos entonces tenemos aquí el porche 911 l rzr tenemos el peugeot l rzc z gt3 el mazda rx vision concept que es el otro que tenemos aquí y finalmente tenemos el volkswagen beetle con estos cuatro pueden ya sea calificar y ir a la carrera o calificar con el reno y luego ir a la carrera con estos cuatro entonces los cuatro son brillantes para manejar realmente pueden ir cualquiera de los cuatro pero decidimos rankear a estos cuatro y bueno hacer nuestra recomendación de cuál es el el jefe para su suca y en cuarto lugar pero como honorable mención tenemos al ta 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 al al peugeot al rc z el gt3 ese es la verdad es fue difícil entre escoger entre el tercero y cuarto porque ambos carros que tenemos ahí en estos lugares era difícil decidir pero escogimos el peugeot el peugeot es muy rápido para 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 calificado bueno lo sentimos rápido para calificar pero para la carrera sentimos que a veces era un poco lento de hecho nos alcanzaban muy fácil y no alcanzamos a los autos en él a pesar de tener el el rebufo entonces por esa simple razón lo estamos poniendo en 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 cuarto lugar y bonita que pongamos el tercero les vamos a explicar alguna otra razón de por qué lo pusimos ahí en en cuarto lugar pero es excelente auto este pueden irse con él si están acostumbrados a él si ya lo manejan si es un carro a un auto que les es familiar adelante con el peugeot entonces es honorable distinción pero pudo tranquilamente estar en el podio lo tenemos pegadito atrás entonces vean cómo nos rebasa con los ojos cerrados o sea el peugeot no tiene mucho que hacer entre estos otros lo que tiene si tiene es que tiene buenos frenos entonces te comen en él y en tercer lugar tenemos al Mazda concepto gt3 este auto muy bien de manejar se maneja bastante bien es ahora un auto que parece dominante aquí en gt sport se maneja muy bien con las medias y sobre todo con las duras hubo un momento donde teníamos las duras y parecía que traíamos medias entonces se maneja muy bien con las llantas le compite a los otros autos en carrera por ejemplo aquí vemos como los los porches que fueron bastante rápido también pues les puede dar batalla el sonido del motor es es increíble entonces también es algo ahí las máquinas rotatorias entonces nos gustó mucho el Mazda lo pusimos el tercero arriba del peugeot porque es un auto que no van a ver mucho ahí en el grid entonces siempre es bueno tener algo especial tener ahí un algo algo que no tienen los demás puede resultar benéfico y en este caso creemos que si digo también puede ser malo pero en este caso creemos que puede ser muy bueno porque el Mazda se maneja muy bien y bueno tener un auto diferente en el grid yo creo que les puede ayudar y en segundo lugar tenemos al y en segundo lugar tenemos al Porsche y realmente pudieron haber sido también igual primer lugar simple y sencillamente porque tenemos que escoger uno y bueno vamos a ver que con el que quedó en primer lugar tuvimos una muy buena carrera pero en general el Porsche se maneja muy bien bastante rápido le puede dar ahí batalla a los GTR digo no mucho pero les puede dar ahí batalla a los GTR igual también a los Renault entonces es un buen auto se maneja muy bien puede ser muy rápido tanto en carrera como en como en este como en como en calificación entonces es una de nuestras recomendaciones el Porsche entonces aquí vemos que está tratando de competirle aquí a un a un Viro y es bueno en esta carrera creo que quedamos en tercero nomás porque nos distrajimos por allí pero excelente manejo rápido tiene ahí algún detalle que comentamos durante el stream que durante esta precisamente aquí en las heces que acabamos de pasar los cambios son un poco raros entonces entre tercera se siente un poco un poco raro entonces también es otra de las razones por la cual no lo escogimos porque el que escogimos en primero se siente bien durante todo el circuito el Porsche ahí en las heces se siente un poco extraño pero fuera de eso el rendimiento de las llantas como se maneja muy bien del Viro entonces manejable excelente auto para principiantes entonces es este nuestro difícil segundo lugar pero si alguien está acostumbrado al al Porsche y quiere ir con él adelante es una es una excelente elección y bueno ya no tenemos mucho que más escoger y el primer lugar es aquí para para el Viro que incluso en esta carrera éramos ahí el número uno entonces el primer lugar para este auto la verdad se maneja muy bien muy rápido tanto en calificación como en carrera además buen manejo de llantas pueden aguantar la presión durante toda la carrera de hecho vamos a ver que en esta carrera logramos aguantar la presión de los autos que andaban por allí al final entonces muy buen manejo con este fue el con el que empezamos a ganar la carrera en su caso bueno no empezar a ganar pero empezamos a hacer buenos resultados yo creo que también le agarramos un poco de cariño pero igual pudieron haber pueden agarrar el Porsche simple y sencillamente el Viro se nos hace un poquito mejor sobre todo porque en todo el circuito se siente bien el Porsche en la C60 un poco un poco raro y creemos que pueden hacer un buen papel no es muy difícil de manejar es un poquito más difícil de manejar que el Porsche puede ser un poco más rejegoso o rejegosa la máquina pero fuera de eso muy bien nos gustó mucho como 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 gira como se toman las curvas de una manera bastante sencilla entonces esta es nuestra recomendación para la carrera si ustedes todavía van a hacer algunas carreras durante el fin de semana pues denle un chance al 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 Viro igual también denle un chance al 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 Porsche si no lo han hecho y al Mazda o al Peugeot entonces son nuestras recomendaciones igual puede haber algunos otros autos más pero esos fueron los que probamos que nos gustaron digo probamos también el GTR el GTR Lamborghini el Audi el Renault y la verdad es que son difíciles de manejar entonces no vayan por allí y pues adelante con el con el con el con el Virul y antes de irnos les vamos a poner la carrera que hicimos aquí con el Virul pero no sin antes recordarles que si les está gustando este vídeo recuerden suscribirse queremos llegar ahí a más suscripciones tenemos ahorita creo que 30 y algo entonces ojalá podamos llegar a los 100 pronto entonces por ahí si les está gustando el vídeo pues un subscribe y también una campanita para que les recuerde cuando tenemos nuevos vídeos y el like del vídeo si está bueno nos va a ayudar muchísimo entonces ahí les recomendamos que nos hagan el subscribe el like del vídeo y pues la campanita y bueno vamos ahora con con la carrera que hicimos aquí en Suzuka y bueno en esta carrera arrancamos ahí en tercero hicimos un buen tiempo ahí con el Renault un poco abajo de los dos minutos entonces aquí el sueco se va por algo que creo que es la pizza porque no sé qué comidas típicas tengan ahí en Suecia bueno esto nos pone ahí en segundo lugar y echenle un ojo ahí al tercer lugar que es Get Carter 38 que es un el inglés este que si ven trae las duras entonces al final de la carrera va a cambiar por las por las por las medias lo cual nos va a meter en problemas entonces bueno aquí le estamos metiendo presión al alemán en el virus también entonces vamos a ir atrás de él y lo vamos a presionar de tal forma que en un momento más va a tener ahí un penalti por pasarse encima de la de la de la chicana entonces aquí es donde está el penalti entonces ahí parece que se va arriba de la chicana la verdad es que nosotros acá no lo vemos pero le meten ahí un segundo de penalti ahí está el segundo de penalti entonces esto nos va a dar una nos va a dar pues ahí la posibilidad de alcanzarlo y hasta con suerte de rebasarlo digo todavía en ese momento estaba arriba de un segundo pero empieza a cometer errores yo creo que trataba de desafarnos a más de un segundo y eventualmente lo tenemos ahí cerca ya incluso a distancia de de slipstream que era de tres cuartos de segundo pero bueno no es necesario y aquí casi cometemos un error digo nos fuimos sobre el fantasma la verdad es que debimos sido habernos ido de lado pero nos fuimos sobre el fantasma afortunadamente no se desfantasmeó y no le pegamos la verdad es que no debimos haber hecho sino eso y habernos ido de lado y bueno así siguió hicimos el cambio de llantas y todo llegamos a la vuelta número 8 y bueno aquí es donde nos empieza a perseguir el get carter 38 aquí en el en el mercedes como ven el trae medias y nosotros traemos ya las las duras los dos más o menos con utilización pero pues la ventaja de las de las medias que le está dando digo en este momento no se ve pero después vamos a ver que son dos casi dos segundos casi de ventaja por vuelta entonces nosotros empezamos ahí como con seis segundos después del cambio de llantas de ventaja lo fue reduciendo entonces poco a poco lo voy reduciendo ya nos empieza a ver allí más adelante digo nos vamos a ver aquí ya en la recta como ven pues ahí vea con dos dos bajos dos setecientos y nosotros vamos a ir casi con dos cuatro entonces ahí nos estamos girando dos segundos arriba y ya lo vemos ahí en los espejos se está acercando incluso a distancia de slipstream ahí por ahí todavía tenía un poquito más de un segundo entonces no es tanto problema pero vienen las heces no y luego vienen ahí una una secuencia de curvas donde nuestro auto ya está dando las últimas con las llantas y bueno las duras no están funcionando también afortunadamente aquí para get carter 38 si 38 también le están empezando a fallar las llantas ya tiene cierta utilización entonces ya cada vez va un poquito menos rápido pero lo que importa no es ir menos rápido más rápido que su vuelta anterior lo que le interesa es ir más rápido que nosotros no entonces ahí ya casi está a distancia de slipstream le deben dar como 800 o un segundo más o menos y nos va a alcanzar prácticamente a la distancia aquí en la última recta entonces ahí vamos a ver que se va a acercar que y bueno con el slipstream pues se va a acercar todavía más y más entonces ahí estamos viendo y digo no no alcanzamos a grabar esta carrera no la grabamos porque pensamos que va a ser una carrera x entonces no la pudimos grabar entonces lo que grabamos fue el replay pues ahí lo que recordamos es que todos ibas a achicando la distancia no pasaba y de 700 a 600 a 500 a creo que casi 400 y lo que estábamos esperando es no meter la pata aquí en la en la vuelta y luego en la chicana que la chicana no fuera lo suficientemente lento que nos pudiera alcanzar y si la tomamos medio lenta ellos ellos lo toman muy bien este el carrier o el mercedes la toma muy bien pero afortunadamente suficientemente distancia tenemos entre los dos y eso nos permite pues ganar la carrera no fácil la verdad es que le estábamos sudando allí la sudamos pero pues logramos una una carrera una victoria más y bueno por eso yo creo que también le pusimos el podio al 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 virul porque ganamos esta carrera con con este auto entonces eso es todo nuestras recomendaciones peyote mazda porche y virul en ese orden pero digo si quieren alguna otra combinación lo pueden hacer pero si pierden pues no nos echen la culpa y muchas gracias y pues nos vemos a la próxima y también si pueden suscribirse ya a nuestras redes sociales hasta pronto